El camino, volverte a ver, esta gira nos trajo a ver un gran amigo, a Miguel, a este obrero, a este artesano de los fierros, que esta guitarra va a ser parte de esta canción que dice así, mirá, Echale vino a la Sao, echale vino a la Sao, echale vino a la Sao, que con Miguel vamos a cantar. Gracias, chico querido. Echale vino a la Sao, echale vino a la Sao, Echale vino a la Sao, que con Miguel vamos a cantar. ¡Echale vino a la Sao, echale vino a la Sao, Echale vino a la Sao, que con Miguel vamos a cantar. ¿Dónde está el vino? ¡Acá tenemos el vino! ¡Va a ir a hacer no a la Sao, mirá! ¡Ahí va, eh! ¡Le echamos vino a la Sao, ahí va! ¡Ah, ahí va! En este lugar, señores, toda la gente se ve feliz, porque las preocupaciones de cada día no están aquí. El vino alegra las penas, las malas ondas también es paz. Por eso también le pongo un poco de vino a mi garganta. ¡Echale vino a la Sao, echale vino a la Sao, Echale vino a la Sao, que con Miguel vamos a cantar. ¡Echale vino a la Sao, echale vino a la Sao, y con Miguel vamos a cantar! ¿Cómo decía El Fatro? Si el vino viene la vida, decía oración, una canción. Arriba todas las copas, brindemos juntos por el amor. Y damos los tres deseos, Que por la gracia de Dios tendrán Salud, dinero, amor y coraje ¿Para qué dice el chango? Coraje necesitamos, pasa ahí esta parra Echale vino al asado Echale vino al asado Echale vino al asado Por las negritas vamos a cantar Echale vino al asado Echale vino al asado Echale vino al asado Que siempre tenga felicidad Que siempre tenga felicidad Que siempre tenga Mucha felicidad como Miguel Gracias querido Hay que ser feliz Si no somos felices, Uyito ¿Qué vamos a hacer en la vida? Felicidad ¡Sí señor! ¡Salud! Salud para todos Y vamos a echarle vino al asado